Los gases de efecto invernadero causan el calentamiento global, ok, pero ¿qué es el efecto invernadero? Veamos una explicación sencilla, cuando decimos que un objeto es transparente porque podemos ver a través de él, no necesariamente queremos decir que lo puedan atravesar todos los tipos de luz, por ejemplo, podemos ver a través de un cristal rojo, por lo tanto es transparente, pero en cambio la luz azul no lo atraviesa, el vidrio ordinario es transparente para todos los colores de la luz, ya que todos los colores de la luz lo atraviesan, pero la radiación ultravioleta y la infrarroja lo hacen muy poco, pensemos ahora en una casa de cristal al aire libre y a pleno rayo del sol, la luz visible del sol atraviesa sin más el vidrio y es absorbida por los objetos que se hallen dentro de la casa, como resultado de esto, dichos objetos se calientan, igual que se calientan los que están afuera, expuestos a la luz directa del sol, los objetos calentados por la luz solar ceden de nuevo ese calor en forma de radiación, pero como no están a la temperatura del sol, no emiten luz visible, sino radiación infrarroja, que es mucho menos energética, al cabo de un tiempo, ceden igual cantidad de energía en forma de infrarrojos que la que absorben en forma de luz solar, por lo cual su temperatura permanece constante, los objetos al aire libre no tienen dificultad alguna para deshacerse de la radiación infrarroja, pero el caso es muy distinto para los objetos situados dentro de la casa de cristal, solo una parte pequeña de la radiación infrarroja que emiten logra traspasar el cristal, el resto se refleja en las paredes y va acumulándose en el interior, la temperatura de los objetos interiores sube mucho más que la de los exteriores y la temperatura del interior de la casa va aumentando hasta que la radiación infrarroja que se filtra por el vidrio es suficiente para establecer el equilibrio, esa es la razón por la que se pueden cultivar plantas dentro de un invernadero, a pesar de que la temperatura exterior bastaría para helarlas, el calor adicional que se acumula dentro del invernadero, gracias a que el vidrio es bastante transparente a la luz visible pero muy poco a los infrarrojos, es lo que se denomina efecto invernadero, la atmósfera terrestre consiste casi por completo en oxígeno, nitrógeno y argón, estos gases son bastante transparentes tanto para la luz visible como para la clase de radiación infrarroja que emite la superficie terrestre cuando está caliente, o sea que los atraviesan sin problema, pero la atmósfera contiene un 0.03% de dióxido de carbono, que es transparente para la luz visible, pero no demasiado para los infrarrojos, el dióxido de carbono de la atmósfera actúa como el vidrio del invernadero, como la cantidad de CO2 que hay en nuestra atmósfera es muy pequeña, el efecto es relativamente secundario, si la cantidad de CO2 de la atmósfera fuese el doble, el efecto invernadero, ahora mayor, calentaría la tierra un par de grados más, lo suficiente como para provocar la descongelación gradual de los casquetes polares.